Hoy, como ha dicho el portador, hemos aprobado en Consejo de Gobierno los estatutos de la Agencia TRADE, la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico de Andalucía. Y, efectivamente, es un paso muy importante para poner en marcha este nuevo ente, pero también quiero decirles que no es ni mucho menos el último paso. Esta aprobación de los estatutos es más un punto de partida. Todavía quedan algunos trámites que realizar hasta que TRADE pueda estar funcionando a pleno rendimiento. Efectivamente, la Agencia TRADE se va a convertir en un instrumento de apoyo a las empresas, un instrumento ágil, eficaz, que va a dar una mayor garantía jurídica, una mayor seguridad y certidumbre. Y supone, sobre todo, una novedad en el sector instrumental de la Junta Andalucía, porque nos vamos a convertir a través de TRADE en interlocutor preferente con el tejido productivo andaluz. Sobre todo, para promover políticas de dinamización y de desarrollo e innovación empresarial, fundamentalmente para todos los sectores económicos, vamos a asumir y ampliar las funciones que ahora tenían Extenda, la Agencia IDEA y la Agencia Andaluza del Conocimiento.